¡Suscríbete al canal! 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 Estoy aquí haciendo cositas Vale Oh, ¿y esto? Había que cruzarlo por narices Para obtener Una célula de energía Claro, pero aquí ¿Qué puede haber? ¿Qué puede encontrarme? What the fuck Vale, métete Necesitas llave Puerta de metal Alguien debe tener ya la llave Seguro Trampas a mí Vale, aquí hay una zona de excavación Que te meto Vale, a tomar por el culo Vale Ostras, comida sana Tengo lockpits Por cierto Vale, necesito una llave Para este cofre Para este cofre O algo Espérate Estos tienen una pala Llave Rompedor de cabezas Vale, tengo el inventario lleno El puto rey del mundo Vale Vale Pues debo tirar cosas La primera de ella Creo que será la pala Y necesito tirar Y necesito tirar más cosas Así que Si que el traje Lo tengo que tirar No Para poder cogerlo todo Espérate Si He cogido el rompedor de tal Ah, y la pala Espérate La pala creo que ocupa Tres Puede ser Vale Una palita nueva Para mi Tengo sueño Y sed Unlock chest Unlock chest Oh Vale Todo no me cabe Entonces voy a tirar La comida podrida El alcohol No se bien bien Para que Vale Y ahora tengo la llave Espérate No estoy a llevarme cosas Pero No No te la comas Está el estivo Victory full Vale Entonces ahora Rescata Al chef Como Osea me pone Rescata Al chef Pero Voy a abrir la puerta ¿Pero cómo te rescato Chef? No me matas Voy a cocinar Para ti Te haré lo que quieras Esto también Va a pasar Creo que Gracias 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 Venga 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 Te haré algo Fantástico Ven de vez en cuando Y cocinaré para ti Tengo que comérmelo por narices Inventor y full ¿Pero cuánto ocupa esta mierda? ¿Esto qué es? ¿Cómo te cuisines? No sé cuánto ocupa ¿Esto qué es? Cebolla Comentelo ¿Será de cuatro quizás? ¿Lo tienes que comer o qué? Bueno, nada dura para siempre, ¿no? Gracias, gracias Pero como que puedo abrirle Pero no sé por qué Hostia, loco ¿En serio? O sea, era como para que nos cocinara Me ha cocinado Y punto, sí ¿Cómo te cuisines? Vale O sea, podemos venir a esta torre Y nos cocina el tío Eh... ¿Quién sabe, tío? ¿Quién sabe? No es malo No es malo Está bastante bien Yo necesitaría dormir, por favor O sea, antes de ir hacia la misión Necesito dormir urgentemente Tengo que encontrar un sitio Donde yo pueda dormir ¿Qué? Algo es algo Coinbox Eso puede ser una casa O algo Que tenga una cama Tampoco pido mucho, ¿eh? El árbol de manzanas Y pone ¿Ves por las... Vale, aquí hay una casa Por la verja What the fuck Llamar a las autoridades ¿Qué quieres? Que no me tienes piedras ¿Eh? Que no me tienes piedras, ¿eh? ¿Quién me dispara, tío? ¿Qué me dejes en paz? Que quiero dormir Quiero dormir Vale, me van a matar Que me dejes Soy para arriba, tío Estoy perturbadísimo ¿Dónde está mi curación? ¡Puñetazos te reviento! Vale ¿Qué me queda? La vaina esta ¿Me cago en tu padre? ¡Aquí! ¡Que quiero dormir! ¡Oh, Dios mío! ¡Puñetazos te reviento! Vale, vale Estoy muy mal de vida Vale, cúrate, cúrate, cúrate ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Oh, Dios mío! Como que me han encerrado O algo Vale, aparte Estoy muy mal Tengo sed Tengo de todo Debería comer Me llevo esto Por si viene alguien Perdón Debería dormir ¿Dónde está la casa? Voy a entrar No sé cómo os vais a poner Pero me da igual Quiero Dormir Aquí Ya podéis salir Voy a desactivarlo todo De la forma ¡Que eres! Ya está Quiero dormir O sea Ponernos como queráis Tío Espérate Es el que me ha matado antes ¡Avanda, avanda, avanda! Necesitas descansar Por eso ¿No tenemos que hacer esto? ¿Realmente debería dormir? O sea Debería Hacer esto Toma por culo Ya con todo Me habéis hecho polvo Tío ¡Oh my god! ¡Oh my god! Que ya está Que quería dormir Tío Que solo quería dormir ¡Oh my god! ¡Oh my god! La gente Cómo se pone Tío Cómo se pone Por dormir Tío ¡Oh my god! ¡Oh my god! Chef Quiero dormir contigo ¿Puedo dormir contigo? Sigue a alguien No Vale Bueno Vamos a llegar por aquí En el siguiente Iremos a por la Power Cell Power Cell Un saludo a todos Y venga Hasta luego ¡Oh my god!